Buenas noches En el día de hoy les explicaré acerca de la librería Lodash Lodash es una librería en Javascript que nos proporciona unas funciones extras Digamos que cuando nosotros utilizamos por ejemplo lo que son arreglos utilizamos ciclos, cuando utilizamos cadenas nosotros utilizamos funciones, por ejemplo para convertir la primera cadena en mayúscula para convertir ciertas cosas o para manipular ciertos arreglos Digamos que hay funciones que el lenguaje de programación Javascript no nos da Digamos que son funciones extras Digamos que Lodash nos da más funciones para nosotros poder utilizarlo para nosotros poder manipular arreglos, para poder manipular cadenas para poder manipular números, entre otros Digamos que esta librería es muy utilizada más por el hecho de que nosotros ya utilizamos JSON como un estándar cuando nosotros utilizamos peticiones AYES independientemente del lenguaje pues nosotros utilizamos JSON cuando nosotros solicitudes a un servidor cuando ese servidor nos retona una respuesta nosotros consumimos eso mediante un JSON Digamos que la librería Lodash está optimizada para manejar este tipo de estructuras para hacer ciclos y digamos que para hacer ordenamientos de esta manera y muchas otras cosas más Adicionalmente Lodash también tiene un sistema de plantillas digamos que es muy sencillo y digamos que nos proporciona un poquito más como de orden en nuestras aplicaciones En pocas palabras Lodash es una librería que nos da funciones extras para en el momento de desarrollar nosotros y nos proporciona más velocidad y agilidad en el momento de desarrollo Para poder nosotros descargar Lodash nosotros nos vamos a la dirección en este caso lodash.com con nuestro navegador ¿Cómo sabemos que funciones Lodash tiene para nosotros? Nosotros abrimos la página web y nosotros vemos aquí en la sección API Documentation ya la abrí en la nueva pestaña y acá en API Documentation acá lo que hace es generarme una serie de librerías de funciones para manejo de arreglos para manejo de colecciones para manejo de funciones para manejo de lenguajes para manejo de números y objetos entre otros tenemos funciones desde validar si un término es booleano validar un filtro validar filtros buscar caracteres hacer ciclos entre otros ¿Cómo descargamos Lodash? para descargar Lodash nos vamos para la sección de Download y descargamos nos da dos tipos de versiones tenemos la versión Core y la versión Full la versión Core digamos que no tiene digamos que las funciones principales de Lodash pero no las tiene todas mientras que la versión Full tiene todas las funciones que nos da la documentación y digamos que en este caso sería si yo voy a utilizar todas las funciones de la aplicación propiamente tenemos la versión minificada y la versión completa en este caso yo descargué la versión minificada de las dos para ello yo monté mi aplicación la monté en un SAMP en una carpetita llamada Lodash y tengo la función Core y la min ¿cierto? la min es la Core es la que tiene solo las funciones principales y la min es la que tiene todas las funciones creé un archivo HTML y importé la librería ¿Cómo utilizamos Lodash? para utilizar Lodash simplemente el término general es simplemente creamos una etiqueta script para utilizar Lodash para utilizar Lodash utilizar Lodash ¿cómo lo utilizamos? para utilizar Lodash utilizamos el objeto el objeto guión bajo que es ese parte de un objeto y punto para acceder a todas las funciones de él en este caso buscamos la función que sea necesaria yo les voy a mostrar la explicación de digamos de que las cuatro funciones digamos de que son las más principales que sería en este caso sería is empty tenemos la función diferente tenemos la función diferente by y tenemos la función map y por último les explico la de los templates para que veamos empecemos con la función is empty básicamente lo que hace la función is empty es validar si un arreglo está vacío básicamente si hace básicamente lo único que hace es eso tenemos el caso de un arreglo en este caso declaramos un arreglo vacío y como validamos si ese arreglo está vacío o no simplemente hacemos una condición cierto y divinamente nosotros podemos hacer esto si arreglo punto lento es igual igual a cero pues nosotros hacemos un un console punto bar nuestro arreglo nuestro arreglo está vacío digamos que en teoría esto no debería de funcionar porque lo único que está haciendo esta función simplemente es decir si la dimensión del arreglo es cero o sea si no hay elementos para probarlo nosotros vamos a probarlo desde mi servidor SAM y listo acá nos acaba de abrir y si nosotros vemos en la consola dice nuestro arreglo está vacío evidentemente aquí nosotros utilizamos javascript puro en este caso vanilla que vanilla es un término que se le dice cuando nosotros hablamos de javascript puro o sea utilizar javascript nativo digamos de que si yo voy a utilizar lo dash pues yo voy a utilizar la fusión isempty ¿cómo utilizo la fusión isempty? simplemente guión bajo punto isempty acá no ponemos este isempty y le mandamos como parámetro el arreglo básicamente lo único que hace esto es la condicional que acabamos de ver anteriormente y en teoría la función hace realmente lo mismo acá podemos ver que la función digamos de que no es muy digamos de que importante ya vemos de que para hacer una validación de que si un arreglo está vacío o no pues la podemos hacer como con la función punto lento pero tenemos funciones mucho más complejas como tenemos la función diferencia entonces tenemos el caso de hallar de tenemos dos tenemos un caso en particular y tenemos dos arreglos que serían los números del 1 al 5 ¿cierto? y tenemos otro arreglo que serían los números del 1 al 5 pero omitiendo el 4 el ejercicio que sería hallar la diferencia entre los dos arreglos y retornar el resultado si nosotros hacemos esto con javascript nativo pues nosotros podemos ver que tenemos que buscar comparar un arreglo y decir si ese arreglo contiene el otro y ahí hallamos la diferencia digamos de que eso requiere muchas líneas de código y nos pone a volar nuestra mente un momento un rato con lo dash nosotros podemos optimizar esta esta función podemos utilizar este algoritmo con una función tenemos el caso tenemos una variable que se llama diferencia y la vamos a llamar y la función se llama guión bajo punto diferencia si nosotros vemos la función diferencia nosotros aquí le mandamos como parámetro un arreglo que sería el primer arreglo acá una mole otro otro nombre y llamémoslo arreglo 2 si nosotros le hacemos un console punto log a diferencia aquí en teoría lo que nos debería de retornar sería un arreglo con el número 4 que sería la diferencia entre ellos dos vamos a realizar vamos a hacer la prueba si podemos ver evidentemente me acaba de retornar un arreglo con un elemento que sería 4 esto no solamente funciona para un solo elemento esto funciona para todos los elementos que no encuentre en común listo digamos de que ahí en este momento ya empezamos a ver la utilidad de lo dash tenemos una digamos de que funciones un poco más avanzadas por ejemplo tenemos un arreglo 1 con un objeto json que sería los nombres en este caso llamémoslo nombre los puntos coloquemosle álvaro cierto y tenemos acá coma vamos a agregar otro elemento que se llame nombre dos puntos maría cierto en el arreglo 2 solo tenemos álvaro entonces da el caso práctico que nos digan es que yo tengo un arreglo por ejemplo de personas que ganaron la materia y otro arreglo en las personas de mi grupo entonces yo quiero sacar todos los usuarios que ganaron la materia entonces para eso tengo un arreglo que me tiene todos los estudiantes y otro arreglo que solo me tienen los estudiantes ganadores en este caso tenemos la estructura json cierto como llamo la diferencia en este momento ya no usamos la función diferencia sino que empezamos a hacer la función diferencia para nosotros usar la función diferencia hacemos igual la función punto y utilizamos diferencia que sería este diferencia nosotros le mandamos como parámetro le mandamos el arreglo uno como lo hicimos anterior con la función diferencia y el arreglo dos y como parámetro adicional le mandamos la cadena la clave que nosotros vamos a comparar en este caso nosotros vamos a comparar la clave nombre que sería correspondiente a todas estas que están en común cierto si nosotros hacemos un console.log a diferencia vamos a ver acá vamos a ver el resultado vamos a actualizar y nos acaba de sacar en consola un objeto y nosotros vemos que nos saca un objeto el nombre María y evidentemente María nos saca el elemento que no está común en los dos en este caso nos saca el elemento María así es como funciona así es en este momento podemos ver que lo das ya nos puede ser un poco más útil en este caso podemos ver la diferencia entre dos objetos también tenemos funciones un poco más avanzadas tenemos como la función map la función map es una función especialmente para nosotros validar para nosotros hacer un reasignamiento de valores por ejemplo tenemos un arreglo tenemos una variable arreglo que sea igual a los números del 1 el ejercicio es retórne me otro arreglo con los mismos números multiplicados multiplicados por 3 cuando nosotros decimos que retorne mi otro arreglo con los mismos números multiplicados por 3 lo que debería retornar sería 3,6,9 y en los parámetros que yo le mande ahí con los mismos números entonces si nosotros utilizamos el javascript normal nosotros lo que terminamos de hacer es un ciclo y almacenar la multiplicación de cada uno en otro arreglo para eso nosotros utilizamos la función map digamos que esta función es muy útil digamos que jQuery también la implementa pero digamos que una sintaxis un poco diferente no mucho pero digamos que el término map es como para mapear un arreglo como para recorrer ese arreglo y depurarlo con los parámetros que nosotros le asignemos en este caso vamos a crear arreglo procesado que sería igual a obviamente punto y acá accedemos a la función map ¿cierto? a nosotros acceder a la función map como primer parámetro recibe el arreglo y como segundo parámetro recibe la función que va a ser el procesamiento en este caso la función que recibe recibe el objeto iterativo en este caso si yo lo que estoy haciendo es una iteración en este caso empezaría a recibir el 1 después el 2 después el 3 entonces lo que hace él es un ciclo y retornamos y retornamos la operación como tal entonces cuando el elemento es 1 en este caso empezaría el 1 el que retorna el número pero multiplicado por 3 porque yo le dije que retornaba los números multiplicados por 3 entonces cuando llegue a 2 él lo que va a retornar es que 2 multiplicado por 3 y así sucesivamente hasta reasignando y todos esos valores él automáticamente en la función map me los va a ir acumulando en un arreglo y en este caso sería arreglo procesado si yo le hago un console.log a la función arreglo procesado vamos a ver que es lo que nos retorna evidentemente nos retornó los números multiplicados la iteración que yo hice multiplicado arriba para esto es que se utiliza la función map realmente la función map está como les decía en muchos otros lenguajes y digamos de que el concepto es el mismo digamos de que similarmente así se funciona la función order la función filter y entre otras que básicamente retorno con el criterio que está aquí podemos ver de que el odash nos utiliza la sintaxis de una manera útil para finalizar vamos a ver lo que es como manejar los templates cuando nosotros si nosotros hemos manejado json digamos de que un poco más avanzado por decirlo así nosotros podemos ver de que cuando nosotros quedamos una cadena digamos de que yo a esa cadena le quiero mandar un json entonces lo que hacemos es meter la cadena en un json y por ejemplo empezamos a combinar html con con nuestro código con nuestro código de json entonces en este caso empezaríamos si quisiéramos por ejemplo hacer esto pues esto lo metemos dentro de un ciclo ciclo y lo que hacemos es aquí concatenar por ejemplo el nombre cierto digamos de que esto no para no desvalorizar cierto digamos de que esto no es que esté mal sino que digamos de que hay unas muchas maneras maneras mucho más correctas para digamos de que embeber el código cierto digamos de que para conservar una estructura digamos de que más modelo vista controlador entonces digamos de que lo dash digamos de que nos proporciona un micro unos micro templates que como que como funciona simplemente tengo una variable simplemente creo una que creo una variable que se llame por ejemplo compil 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 y creo aquí el template mío entonces sería guión bajo punto y en este caso la función sería template y le mando como parámetro le mando la cadena como tal en este caso sería bienvenido y cerremos la etiqueta cerremos la etiqueta h1 cierto digamos de que acá yo puedo utilizar sintaxis similar a la de ASP o digamos de que a la de esas plantillas cuando no sino si he manejado backbone o si he manejado rain tpl digamos de que la sintaxis es similar como sería y es similar a los tags de ASP que sería así se abre una etiqueta y así se cierra cierto digamos de que aquí yo lo que estoy haciendo es inviviendo mi código y con igual lo que hago es imprimirlo al imprimirlo yo escribo aquí la variable en este caso nombre cierto pero entonces usted me dice venga y como hago yo para comparar nombre con la variable que yo le voy a llegar sencillo simplemente como yo creo aquí una variable compile esa variable también cumple la función cumple cumple como una función también entonces yo quiero aquí var template compilado sería igual a compile como función y acá ya le mando como parámetro le mando mi json en este caso le voy a colocar nombre en este caso dos puntos er cierto entonces lo que hace él es inyectar este json en mi en mi template y lo que reconozca él lo coloca como como template si yo le hago acá un console punto log a template compilado vamos a ver lo que me retorna me retorna la cadena compilada y si podemos ver herman él me lo reemplazó por el metadato que yo coloqué aquí nombre si yo le quiero agregar uno extra en este caso coloquémosle edad coloquémosle dos puntos coloquémosle 12 entonces aquí y le agregamos y tiene edad como les decía a veces etiquetas etiquetas de estilo ASP y le colocamos aquí edad si nosotros actualizamos podemos ver de que me retorno aquí la cadena ya compilada y me reemplaza los valores por los valores que yo le coloqué en la clave digamos de que esta es esta digamos de que es muy útil al momento de nosotros utilizar plantillas ¿por qué? porque si nosotros quisiéramos hacer eso entonces tendríamos que hacer un proceso muy tedioso que sería hacer esto entonces empezamos a abrir las etiquetas H1 y concatenamos acá entonces aquí empezamos bienvenido cerramos espacio entonces y empezamos a concatenar y o sea el proceso se vuelve muy tedioso acá ¿por qué? porque digamos de que acá solo tenemos la vista y lo que nos hace eso es que nosotros podemos separar esa vista digamos de que mucho más fácil ¿cómo la podemos separar? simplemente podemos crear una etiqueta script de tipo no javascript sino html y acá lo único que hacemos es meter esta cadena acá ¿cierto? y ya yo aquí accedo con con ya sea jquery ya sea jquery como yo quiero acceder obviamente a esta se le coloca un id template template y yo aquí accedo con como si fuera mi template .html y básicamente yo ya separaría la vista de los datos y digamos de que esto nos proporciona no tal vez no nos lo proporciona una estructura más óptima pero si nos nos agiliza el proceso digamos de que al momento de hacerle mantenimiento al sistema sería mucho más útil básicamente esto es como funciona lo dash en el link en la descripción les dejaré un ejemplo de las funciones que nosotros utilizamos en el video y cualquier duda me escriben en la caja de comentarios adiós de las de las Gracias.